Dark Lime le era el paregón de les feres, que incluyen una nueva actividad, para jóvenes. Dark Lime le era el paregón de les feres, que incluyen una nueva actividad, para jóvenes. MC, DJ, productor, locutor, y músico, Mario Fuello, conocido como Dark Lime, será el encargado de leer el paregón de les feres, acto, que se celebrará en el Teatro Vitalaza el jueves de 8 a las 8 de la tarde. Fuello fue el primero en publicar un CD de hip hop en Asturias. Lleva desde los 16 años en los escenarios, y cultivó todos los estilos, desde el folk, rock, jazz, heavy, reggae. A los 14 años comenzó a hacer radio en el taller de la emisora local. Ahora tiene un programa de radio en la RPA. Una de sus canciones, Un Asturiano en Madrid, de su disco, Chigre y Dragón, fue una versión, que recibió el visto bueno de Sting. Actualmente tiene 6 trabajos en el mercado, el último, El Carnaval, que llevó por fuera, de 2011, a lo que hay que sumar sus numerosísimas colaboraciones. La concejal de festejos, Pamela de la Fuente, explicó, que, pensamos en Mario Fuello, desde el primer momento como pregonero, y tuvimos la suerte de, que accedió. De la Fuente, acompañada, por la edil responsable del área de juventud, Rosa Morán, también presentaron una nueva iniciativa, que se incluirá en el programa de las fiestas. El Ayuntamiento de Elena a través del área de juventud convoca el galardón de, Chenizu, y Cheniza del Esferies 2015, con el objeto de seleccionar al joven, de 14 a 17 años, que más original resuelva, y más, y mejores cualidades demuestren en las pruebas. Las bases, para participar se pueden consultar en la Oficina de Información Juvenil, Juvelena. La entrega del premio, tendrá lugar en el Polideportivo del Colegio Jesús Neira, el domingo 11 de octubre a las 18 horas.